Para recibir las palabras de mi avenida por parte de la Secretaria General en función de presidencia del Comité Directivo Municipal de Prín, Nogales, Licenciada Marcia López Ojeda. Muy buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto recibir a la familia privista de Nogales esta tarde. Les agradecemos enormemente que estén con nosotros en este encuentro para recibir a nuestros precandidatos al Senado por Sonora, Silvana Beltrones y Manora Costa. Tengan la certeza, esta es su casa, son bienvenidos. Y decirles una vez más que Nogales está listo y que tienen todo nuestro apoyo para la convención y por supuesto para el triunfo. Muchas gracias. Quiero decirles que aquí está el prismo de Nogales, estos son los consejeros políticos, aquí están los militantes de nuestro partido, las guilleres de nuestra colonia. Que nunca se la bajan, siempre están ahí dispuestos, siempre están al pie del cañón por nuestro partido, por partirse el alma con nuestro partido. Por eso quiero pedirles que todos nosotros estemos presentes el próximo 16, ahí en la convención, en la convención de los candidatos al Senado. Nogales está listo y que tienen todo nuestro partido, Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.